qué tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela estamos en caracas venezuela y eeuu le dio el ok al que se considera desde ya el enemigo número uno de nicolás maduro y de diosdado cabello él se llama iván simonovic y él recientemente escapó el 30 de abril en una operación que ha sido denominada acá en venezuela por muchos medios seguidores de la oposición como hollywoodense ya les vamos a contar la historia y más de iván simonovic pero a raíz de su fuga la dije sin y el sevin que son los organismos de espionaje en venezuela han estado apresando a varias personas del entorno de iván simonovic incluso su abogado defensor está preso en la actualidad y a raíz de esto iván simonovic que está en los eeuu ya protegido por los eeuu lanzó este mensaje a cabello y a nicolás maduro nicolás maduro presidente cabello el que dicen acá en venezuela el número 2 y que también es vicepresidente del partido socialista unido de venezuela y presidente de la asamblea nacional constituyente vamos a escuchar a simonovic mira maduro diosdado ese grupo de mujeres que se llevó detenida del sevín no tienen nada que ver con mi fuga son mujeres inocentes del entorno de mi familia los que me ayudaron a salir del país a salir de mi casa están en tu entorno ahí al lado tuyo funcionarios activos militares activos saquen un solo caso a la alguna vez alguna vez saquen un caso y descubra quiénes fueron los que me ayudaron y les digo una cosa le digo una cosa a los del gobierno y le digo una cosa a la juez carol padilla prepárense estoy calentando el brazo allí está por una amenaza dura firme de este es policía de venezuela la historia de simonovic se remonta al año 2002 cuando él era el jefe de seguridad de la alcaldía de caracas cuyo alcalde mayor para ese tiempo era antonio ledesma hoy exiliado fugado también en españa simonovic fue judicializado por los eventos del año 2002 de abril de 2002 cuando tumbaron a hugo chávez de la presidencia y retornó a los 47 horas a las 47 horas ahora bien él en 2004 fue apresado en 2002 2004 intentó fugarse lo agarraron en el aeropuerto de maracaibo en el 2009 lo sentenciaron a 30 años de prisión 2014 pasó a su casa como arresto domiciliario allí simonovic le decían para ese entonces en 2014 que estaba padeciendo 19 enfermedades 19 entre ellas el cáncer pero después se supo ahora con su salida del país con su escape que no eran 19 que no eran enfermedades es lo que dice el sector chavista que ahora mismo está diciendo como está de corrompida la justicia en venezuela este medio dice que simonovic perfectamente milagros de satanás mujeres simonovic dice que ya se curó de sus enfermedades y lo llaman acá en venezuela caretabla para referirse a que es un mentiroso aquí vemos a simonovic con su esposa aquí vamos a escuchar en una entrevista que también hizo con césar miguel rondón simonovic ahora simonovic paraguay 2 es él fue el preso político emblemático en venezuela su escape fue emblemático dijo guaidó en ese momento porque emblemático porque allí participó el jefe que ahora está en eeuu llamado christopher manuel christopher ricardo manuel figuera manuel christopher ricardo figueras él está en eeuu protegido también por eeuu figuera era el jefe del sevín y él se atribuye haber liberado a leopoldo lópez y a iván simonovic simonovic tenía para ese entonces un grillete él dijo que saltó en rappel desde su casa donde estaba preso en su domicilio luego negoció según cuenta simonovic con varios guardias nacionales en puesto de control fue a una isla venezolana de esa isla pasó 14 horas se le averió el motor y llegó finalmente a las bahamas y de las bahamas a los eeuu donde fue recibido él dijo que no tenía pasaporte que estaba vencido dijo que solamente llevaba una navaja y una linterna que su esposa no sabía de su escape y que ella estaba en alemania posteriormente se supo que participaron una cantidad importante de agentes del servicio de espionaje en venezuela y que se les pagó una cantidad importante en dólares también al mismo jefe de inteligencia del sevín se le pagó una cantidad que aún no ha sido determinada por el gobierno si dice que es importante y que está ahora disfrutando allá en eeuu está disfrutando de ese dinero este mismo medio que es un medio chavista es un medio de tendencia pues del chavismo en venezuela da pie y da cuenta de cómo comienza a ser disfrutado el dinero de el jefe de inteligencia manuel christopher ricardo cuando posó para distintas fotografías según este medio atribuidas a los servicios secretos estadounidenses que lo están colocando como un general bandera como un general honesto como un general que está próximo pues conjuntamente con simon obis a ingresar a venezuela y desalojar a maduro del poder por eso es importante este mensaje de amenaza contra maduro porque ya como saben ustedes juan guaidó ha sido dejado de lado por los eeuu ya hace más de un mes a raíz del intento fallido del golpe de estado el 30 de abril y ahora se están buscando no una figura política importante de peso porque ya los eeuu se sabe sabe que a lo interno en la oposición está fragmentada lo lo dijo el 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 mai pompeo que es el secretario de estado eeuu sabe que hay una fragmentación importante en la oposición venezolana sabe que hay un ala negociando con maduro sabe que hay otra ala que quiere desalojar a maduro por la vía de la fuerza y en eso es que está apostando últimamente a los eeuu dos piezas que son claves para este esfuerzo es iván simon obis que aquí en este vídeo se ve bastante fuerte se ve bastante apoyado se ve con mucha confianza a diferencia de vídeos anteriores donde se le veía disminuido efectivamente está en una situación política y judicial terrible y ahora se le ve con mucho valor para enfrentar a maduro a diosdado y a todo lo que tenga que ver con los servicios de espionaje y secretos tanto de cuba como de venezuela es clave este mensaje y también es clave estas fotos que les acabo de mostrar del jefe el ex jefe de inteligencia de maduro manuel christopher ricardo que él está prácticamente casi todos los días enviando información contra maduro y contra lo que es su gobierno ahora yo les decía que eeuu tenía otras opciones lo dijo donald trump en el g20 lo dijo claramente nosotros estamos descartando prácticamente la opción militar pero no se preocupen tenemos cinco nuevas opciones para desalojar a maduro y estamos confiados en que lo vamos a lograr más temprano que tarde dijo donald trump cuáles son esas cinco opciones no sabemos donald trump no quiso blander ninguna de ellas o blandir ninguna de ellas de esas opciones pero si las un los últimos acontecimientos dan cuenta de que por ejemplo por la vía de la sedición por la vía militar por la vía de la escaramuza por la vía del sicariato por la vía de las cómo se llama esto de de las operaciones militares o de las operaciones con grupos armados por esa vía es que se viene caminando y simon novice un ex policía con mucha experiencia uno de los mejores policías para su época pues ya comienza a eeuu a darle carta blanca para ejecutar su venganza contra maduro y contra cabello y la 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 juez carol padilla que fue la que la enjuicio lo que a quien enjuicio a él recuerden una cosa simon novice antes del 2002 era un temible policía aquí en venezuela según dicen los mismos chavistas y nosotros lo sabemos porque vivimos esa época simon novice era un policía de temer de temer por los derechos humanos simon novice no es ninguna joya como quien dice en venezuela un violador de los derechos humanos como se le estaba acusando ahora mismo bachelet ahora mismo acusa a maduro y a los cuerpos de seguridad como violador de los derechos humanos aquí en venezuela no es mantequilla la cuestión de los derechos humanos tanto con maduro chávez 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 trató de 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 que no se violaran los derechos humanos y antes de chávez se violaban bastante los derechos humanos en venezuela pero ese es otro tema simon novice viene de esa línea de la línea política que antecedió a chávez donde las violaciones de los derechos humanos eran unas constantes y ahora simon novice pues se va a encargar con el apoyo de los eeuu seguramente de preparar un plan para zafarse de maduro con la ayuda de todos los militares que están allá en washington con la ayuda de los eeuu y con la ayuda de otros servicios de espionajes en el mundo yo les dejo para que ustedes me den sus impresiones sobre si esta amenaza de si ustedes creen que esta amenaza de simon novice va a llegar a feliz término o si es más que todo un pote de humo para que eeuu le siga dando el placer le siga dando apoyo le siga dando cómo se llama esto le siga dando protección en su territorio y le dé las facilidades de movilización en los eeuu será un nuevo bluff que ha comprado los eeuu será algo similar a guaidó el tiempo solamente lo va a decir y la información que puedan aportar posteriormente los servicios secretos para contener las amenazas de iván simonovi déjense déjeme sus impresiones para seguir analizando el complejo tema de venezuela muchas gracias hasta la próxima